la computadora. Pucha, les debo un video también, ¿no? De la última clase, perdón por muchas faltas, esta semana ha sido bien intensa en reuniones y ya, empezamos entonces la clase. Se trata de variables el título del libro es usando variables indicador pero son conocidas también como variables dummy o variables binarias, ¿ya? También ficticias se llama, ¿no? Para incorporar al conjunto de variables independientes variables cualitativas, ¿no? Hasta el momento todo lo que hemos analizado son puras variables cuantis, ¿no? Cuantitativas. Bien, en este capítulo van a ver cómo podemos incorporar variables cualitativas a través de variables dummy, ¿ya? Para esto hay que abrir la base de datos utom data, dice, ¿no? Ya, entonces veremos de qué se trata esa esa base de datos. Entonces, abrimos el stata y abrimos esa base de datos, ¿no? se llama utom, ¿no? Entonces, a ver en cuanto a la base de datos en la base de datos miren está la utom utom entonces bueno, está abriendo su artículo login que ya no se usa este tipo de archivos entonces voy a explicar en otra oportunidad de qué se trata el archivo .log ¿ya? No usamos no se usa ya no se usa y directamente está haciendo un listado dice que son variables a ver, ahorita vamos a analizar a ver de qué se trata esta variable entonces como pueden ver en la pantalla voy a voy a habilitar mi mi zoom de pantalla en mi zoom de pantalla ¿dónde está? acá está el zoom de pantalla se habilita a través de este zoom ya ¿no? entonces a ver detallaremos de qué se trata esta base de datos primero que hay que antes de hacer un modelaje tenemos que saber qué información estamos manejando ¿no? uy no dice precio aquí hay un precio SQFT no sabría decirles creo que se trata de casas ventas de casas a ver veamos otra forma de ver en la base en Stata es esta parte ¿no? acá está acá se va a ver en el cuadro de la ventana de variables ya miren en miles de dólares había sido precio per house price ¿no? precio de casas en miles de dólares ¿ya? ¿este qué sería? metros cuadrados de living ¿no? ¿cuánto mide el la sala de la casa más o menos ¿no? años de antigüedad de la casa y aquí están las variables dam ¿ya? utam a ver si la variable dam debe sido uno si está cerca de la universidad ¿no? pool es ¿qué es? pool piscina y fireplace piscina ¿no? house la piscina tiene piscina o tiene pool ¿qué es? ¿podemos ver por favor un chancel en inglés está y vamos a esperar un ratito ¿no? han podido traducir entonces este es una base de datos que contiene variables cuanties y cuáles ¿no? estas 0 y 1 son cualitativas porque te dice 0 si está lejos de la universidad y 1 si está cerca ¿no? a ver el precio de una casa el tamaño de la sala años de antigüedad de la casa si está cerca o no de la universidad si tiene piscina este pueden averiguar que es de if house pool ¿qué es pool? billar a ver vamos a el inglés es bien necesario ¿no? entonces en este momento vamos a es pool pool es billar a ver piscina piscina ¿no? ah ya entonces listo a ver ¿cuál es el objetivo? miren vamos a es un es un modelito para definir el precio de una casa con distintas con estas características esa es la idea del ejercicio ¿no? entonces como la regresión el modelo el MCO los mínimos cuadrados ordinarios nos ayudan para definir el precio de una casa en función del tamaño de la sala los años de antigüedad si está cerca de la universidad el centro si tiene piscina y este otro debe ser fireplace por favor ¿qué significa fireplace? fireplace si la casa tiene fireplace fireplace chimenea chimenea gracias chimenea ya vayamos entonces a a a a a a continuar el libro ¿no? ya y el libro está acá ya entonces este no acá está justamente hablando ¿no? de las características de la base de datos a ver ¿quién me dice que hace list in 1 de 6 list 501 506 ¿qué hace estos comanditos? a ver lista ¿no? los registros del 1 al 6 este va va a listar los registros del 501 hasta el 506 debe ser una base grande a ver veamos lo primero que hay que hacer para ver una base es des describe ¿no? mire tiene mil filas de las ¿no? tiene mil filas seis variables y un tamaño de 20 mil aquí está un poco aquí también podemos ver miren las casas la casa está en el precio de la casa en miles de dólares este SQFT es el ¿qué se llama? el área del living en metros cuadrados en S son deben ser pies cuadrados ¿no? en 100 pero en Estados Unidos usan pie pulgada ¿no? H es el la antigüedad no lo que todo lo que hemos hablado y ya si tiene piscina y si tiene chimenea ¿no? tiene piscina tiene chimenea y está cerca de la universidad listo veamos entonces a ver son mil datos ¿no? mil datos en el libro ¿qué me hace este list in 1 al 6 1 barra 6 ¿qué es? ¿cómo es chicos? ¿qué hace? tienen que practicar ¿no? miren lista los primeros 6 registros a ver a ver el registro 4 ¿quién me quiere detallar? ¿de qué se trata el registro 4? para a modo de irlos conociendo el registro 4 ¿qué dice el registro 4? nada quiere decir que la casa cuesta 154 mil dólares tiene esta dimensión su living tiene un año de de antigüedad no está cerca de la piscina de la universidad no tiene piscina no tiene piscina y tampoco chimenea y tiene y cuesta 154 mil dólares ¿no? pero frente a esta miren esta esta que vale 248 que su living es un poco más grande pero tiene 6 años de antigüedad no tiene no está cerca de la U no tiene piscina y tampoco no hay chimenea ya ¿qué más podemos hacer? a ver continuando con el libro escape continuando con el libro lista son los primeros 6 registros este los los registros del 501 al 506 podemos también hacer eso ¿no? control c y diferenciaremos a ver otra parte miren estas casas son más más caras ¿no? a ver haremos un zoom es obvio ¿no? miren por ejemplo esta esta vale el registro 503 tiene estas características ya vale 300 mil dólares su living es de 27 debe ser pulgadas ¿creen? no, no muy chiquitito sería ¿no? debe ser pies 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 ¿no? sí pies entonces podemos traducir la centina etcétera tiene un año es nuevita la casa está cerca de la universidad céntrico ¿no? no tiene piscina pero sí tiene chimenea pero es caro ¿no? entonces tenemos mil datos ¿cuál va a ser el objetivo? a ver el objetivo creen que sea el objetivo es cómo definir el precio cómo está este definiéndose el precio de una casa en base a estas cinco variables más o menos ese ¿no? y el modelito nos va a decir bien vean entonces acá está listando lo que hemos mostrado en la en la en la pantalla entonces aquí ¿cómo se crea variables indicador? miren podemos crear una variable indicador primero acá ¿qué está haciendo acá? acá está detallando los estadísticos descriptivos a nivel de detalle de estas dos variables ¿no? entonces podemos hacer la prueba a ver copiamos control V y miren está sacando todos los datos a ver veamos un poco de detalle esta ¿qué variable es? todo este cuadro se refiere a una variable y la siguiente a ver lo más relevante como economistas hay que saber por ejemplo house price ¿no? de las mil que está en miles ¿no? de las mil observaciones de las mil observaciones que tenemos el promedio este es el más importante ¿no? el promedio del precio es decir 247 y hay una desviación estándar de 42 entonces las las casas están oscilando más o menos el teorema de Chebyshev ¿se acuerdan? el teorema de Chebyshev ¿cuántas observaciones caen alrededor de una desviación estándar? ¿recuerdan? más de la mitad ¿no? casi el 60% de las observaciones dice que están alrededor de una desviación estándar el 80% 80 y pico por ciento del 90% de las observaciones aquí por ejemplo podemos decir el precio es 247.000 con una desviación estándar de 42 hacia arriba y hacia abajo más de la mitad de las casas están en ese rango la varianza no se interpreta pero es la raíz cuadrada de de 1700 sale 42 ¿quién me dice qué es este Skibnis? a ver ¿quién me dice qué significa eso? licenciado es el coeficiente de asimetría muy bien asimetría positivo ¿qué significa? la asimetría es así más o menos ¿no? con la izquierda con la derecha con la con la derecha con la izquierda esta tiene un pequeño sesgo porque no es grande es 0.09 más o menos debe tener una distribución así debe tener una pequeña cola cola a la derecha positiva si es negativo cola a la izquierda pero dice que esta variable esta variable es es este normal la cortosis es el grado de apuntamiento el grado de apuntamiento así ¿no? listo algunos percentiles a ver el percentil el dato más grande el más chiquitito a ver quién quiere interpretar estas cositas es es este al momento de hacer modelaje es importante a ver quién quién quiere interpretar a ver este quién quiere interpretar este el percentil el percentil 10% más pequeño esos smiles ¿no? less a ver ¿pero qué significa? un percentil ay no el 10% de los precios de las casas no ¿cuántas casas son? mil ¿el 10%? cien ¿no? dice que cien casas tienen un precio por debajo de 193 mil dólares un 10% de las casas de esta muestra tienen precios por debajo de este de este 193 y la casa más el precio más bajo en este rango es de 142 ¿ya? y así sucesivamente la otra variable idem ¿no? pero la otra es el tamaño del living ¿no? del living los metros cuadrados que mide la sala más o menos ¿no? a ver dice que en promedio está en 25 pies hemos dicho ¿no? 25 pies ¿cuánto será? ¿no? será debe ser unos 20 metros cuadrados el tamaño de la sala define qué tamaño es el total de la casa sigamos ¿ya? sigamos entonces ¿cómo crear una variable indicadora? a ver ¿cómo crear una variable indicadora? este ¿cómo creamos una variable que nos diga si su sala es mayor a 25 pies? miren la respuesta es genera gen el comando es gen este es el nombre de una variable y este es el operador lógico que nos permite medir esa condición ¿no? hagamos la prueba ¿qué va a producir en la base de datos? miren es bien facilito o sea no no hay mucho que no ha hecho nada miren gen large igual a sqft mayor a 25 no ha hecho nada en la ventana de salida pero si ha hecho ha creado una variable en la en la base de datos ¿no? ¿qué es lo que hace esto? dice gen es de generate ¿no? gen una variable con el nombre large que dice que va a ser igual a 1 si cumple esta condición y 0 si no cumple esta condición miren vamos a la base de datos y en la base de datos vamos a encontrar lo siguiente aquí está la base de datos miren esta esta es la variable que ha creado con gen ¿no? gen large ¿se acuerdan? esto es puro 0 y 1 entonces esta es una variable indicador o para nosotros se llama también variable binaria ficticia también se conoce con el nombre ¿ya? ficticia todos los modelos van a de de econometría van a tener una variable de este tipo a ver ¿por qué? porque va a ser la economía antes del COVID 0 0 ¿no? 0 0 0 0 va a ser todo a partir de marzo de este año y después de marzo del del 2020 va a ser 1 1 1 ¿no? ¿por qué? porque está haciendo un cambio en estadística se llama cambio cambio de nivel y de tendencia el COVID ¿no? el efecto del COVID ¿ya? no es no la no es no es el comportamiento de la economía no va a ser pues el mismo antes y después del COVID eso quiere decir ¿no? entonces para modelar en lo posterior los modelos tienen que tener una variable dummy que tenga este tipo 0 y 1 que mida el efecto COVID eso quiere decir ¿ya? entonces ¿cómo se va a definir? con el campo fecha en este caso ¿no? marzo del 2020 si el dato es igual o mayor al marzo de 2020 que sea igual a 1 y 0 en otro caso en este caso en el ejercicio si la casa es mayor a ¿cómo es? a 25 creo a ver veamos aquí está si es mayor a 25 es 1 si no es 0 miren a ver veamos este muy grande a ver ahí a ver díganme ¿por qué es 1? ¿por qué es 1? porque su SQFT vean es mayor a 25 ¿se fijan? eso es lo que ha hecho el estatus ¿este por qué es 0? ¿esto por qué es 0? porque su SQFT es 24 es menor a 25 24.8 es menor a 25 ¿no? entonces bien fácil crear variables dummy tipo dummy en start ahora aquí dice este hay que tener cuidado con los operadores lógicos en la definición de variables dice ¿no? entonces hay que tener cuidado está diciendo ¿no? se puede generar también entre rangos de precios miren este esta variable large hace referencia a aquellas casas que su sala es mayor a 25 pulgadas uno si es mayor a 25 pulgadas miren este va a ser un otra está generando una variable que mid price un precio mediano quiere decir ¿no? un precio mediano que esté entre que sea mayor a 215 pero que no exceda 275 es decir ¿qué querría decir? a ver casas cuyo precio oscila entre 215 y 275 esto quiere decir ¿no? entonces este es el el operador AND el operador Y y este es un condicional de menor de menor ¿no? hagamos la prueba entonces miren ¿qué va a ser en la en la base de datos? control B enter no hace nada en la ventana de salida pero sí en la ventana de base de datos igualito vean es una variable es una variable 0 y 1 miren mid price es una variable 0 y 1 ¿no? a ver este 1 ¿por qué es 1? porque su precio es 235 y 235 cumple esta condición ¿cuál es la condición? es que sea mayor a 215 y menor a 275 ¿no? son precios menos ¿qué más? liste los precios que este a ver haremos esta sentencia ¿qué va a decir esta sentencia? dice liste estas variables SQFT precio large mid price en los primeros cinco datos dice va listar el está justamente como dice el libro es decir está listando solamente SQFT precio large y mid price ¿no? en esta muestra de cinco datitos dice que dos casas de cinco por eso se pone se pone ceros y unos porque si yo hago una suma de de la variable mid price voy a contar ¿no? voy a tener el número de casas que cumplen esta condición por ejemplo si yo quiero saber cuántas casas tienen una sala grande es una sala larga lo único que hago es hacer el sum de esta variable por eso es que se pone ceros y unos porque básicamente cumple o no cumple eso quiere decir cero no cumple uno si cumple bien de aquí está el primer modelito a ver miren este modelito que dice el modelo el modelo está diciendo el precio va a ser explicado por esta variable que es esta variable utow es si está cerca de la universidad dice veamos utow acá está utow if close to university qué significa es uno si está cerca de la universidad dice estás en la cercanía de la universidad ya entonces miren el libro qué está diciendo vamos a modelar el precio de una casa en eeuu en función a la cercanía de la universidad bueno qué universidad será de alguna universidad debe ser el tamaño de su sala acá qué está haciendo a ver esta es una variable de interacción es una variable que combina el efecto del tamaño de la casa y la cercanía de la universidad en otras palabras es la multiplicación aritmética de estas dos variables ya y el tratamiento que hace el STATA es con esta notación de numeral y ese punto este y el coeficiente que va a medir ese efecto en el modelo es gamma la letra griega que está acá gamma beta 3 va a ser el que es H los años de antigüedad de la de la casa si tiene piscina y si tiene chimenea han dicho más un error más un error ya qué otras características está 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 considerando el libro a ver tienen que ser bien analíticos ¿no? está utilizando beta miren está utilizando en la letra griega beta aquí está beta 1 aquí está beta 2 y aquí está beta 3 ¿por qué? aquí me dice y está utilizando gamas gamma 1 delta creo que es ¿no? delta 1 no este es delta 1 este es gamma gamma delta 1 delta 2 y delta 3 y un y un gamma ¿por qué está haciendo esa diferencia? ¿quién me dice? está diferenciada las variables cualitativas con las computativas exacto ¿no? en este caso no le llama cualitativa el libro ¿qué le llama? ¿qué le llama? variable dummy o también factor ¿no? miren acá estamos el título del capítulo ¿qué se llama? using indicator variable variable indicador o variable dummy también o ficticia en este caso presencia y ausencia de algo cualitativo eso quiere decir ¿no? entonces estas variables están nombrando con ¿cómo se llama? deltas a las variables que son ceros y unos miren kutom es cero y uno este este sqft no es cero y uno es una variable cuantitativa ¿no? beta 2 el pool es cero y uno y este fplace es también cero y uno y con gamma está utilizando aquellas variables que son de interacción se llama ¿no? entonces usando las variables de factor ¿no? dice el modelo va a ser el siguiente miren siempre siempre este es el comando y lo que viene al ladito del comando de regresión siempre es y en este caso precio el modelito que estamos utilizando es y y miren está utilizando y punto utow para la variable cero y uno no está haciendo nada sqft para el tamaño de la sala está volviendo a utilizar y punto utow este numeral c punto sqft ¿para qué? a ver para el gamma para el gamma h solito y punto para la variable cero y uno y punto para la variable cero y uno entonces es una anotación ¿no? en el anterior capítulo había un cuadrito que explica justamente esta se llama operador de interacción de variables de interacción en el stat ¿ya? esto es propio del stat otra otra forma maneja el e-view otra forma maneja otro software ¿ya? entonces podemos hacer la prueba miren aquí está y está explicando justamente esa parte acá ¿no? control c control b ya es grande ¿no? ya estamos hablando de modelos más de más variables miren ¿qué ha hecho? uy esto no debería salir debe ser porque estaba abierta ¿no? ya pero de todos modos que esta que ya no es una salida casi común como las que teníamos ¿no? bueno es más grande más que todo esta primera parte es el la descomposición de la varianza ¿no? miren 87% de de varianza explicada por el modelo alto ¿no? ¿qué más? los residuos son menores que los que las del modelo por eso 87% este toditas son significativas menos esta ¿no? LF place ¿cuál es esta? la de la chimenea ¿no? dice que la chimenea no explica el precio que tenga o no chimenea no tiene no está explicando por esta epivalvo pero los errores estándar son bastante altos miren no ¿no? la excepción de este que está de 0.09 eso seguramente va a explicar el libro a ver en esta parte vamos a hacer lo siguiente lo que se testea es lo importante en este tipo de modelos no es fijarse solamente en el p-value ¿ya? este es el p-value sino formalmente lo que se hace es plantear una prueba de hipótesis una prueba de hipótesis que diga que por ejemplo determinado delta es 0 o determinado gamma es 0 para ver si la variable explica es significativa en el modelo ¿no? esa es la terminología ¿no? entonces ¿cómo trabaja el STATA para hacer pruebas de hipótesis? ¿no? entonces aquí está diciendo esto hay que hacer básicamente lo que está diciendo acá es el comando test miren simultáneamente está calculando aquí estamos 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 testeando estamos definiendo una prueba de hipótesis de que la cercanía a la universidad 1.uto y la variable de de interacción son significativas en el modelo y la respuesta es si f es 0 quiere decir entonces que rechazamos la hipótesis nula miren aquí nosotros rechazamos la hipótesis nula por lo tanto estas variables son significativas nada más ¿no? los siguientes cálculos son escribir el modelo ¿no? entonces aquí estamos aquí se está escribiendo el modelo y se está agregando cuando el la variable ficticia es 1 miren acá se está agregando la interpretación un poco hay que tener cuidado ¿no? es lo importante es saber cuando cumple o no cumple la variable indicador ¿no? cuando cumple o no cumple y cómo se agrega en la ordenada al origen ¿no? miren aquí 24 más 27 está siendo sumado ¿este 24 de dónde sale? a ver veamos puede ser de de los coeficientes de las variables acá ¿no? a la constante este 27 se está agregando en LUTO ¿no? este lo que viene son las pruebas de hipótesis para combinación lineal no intervalos de confianza para combinación lineal de parámetros miren aquí por ejemplo estamos testeando al 95% si la constante y el coeficiente que acompaña a LUTO es 0 y la respuesta es no ¿no? el coeficiente es 51 su error estándar su T su P value y su rango de variación ¿no? su rango de variación estamos utilizando el comando es link com link com es el comando y las variables acá estamos estamos testeando la hipótesis nula de que la suma de la constante más el coeficiente que acompaña a LUTO es 0 y mediante el intervalo de confianza estamos diciendo que no porque el intervalo de confianza no considera el 0 acá estamos haciendo con el tamaño de la sala que tampoco y lo que viene son los cálculos de las de los efectos marginales ¿no? promedio por variable y el comando que utiliza la STATA es el margins ¿no? margins que básicamente por definición teórica ¿qué es? ¿qué es un? ¿cómo se mide el efecto marginal promedio en un modelo? es la derivada de la variable y respecto de la variable que queremos medir ¿no? básicamente es el coeficiente ¿no? pero dependiendo si la variable está en logaritmo si está en en niveles si está en tasa de crecimiento eso es lo que hay que detallar ¿no? aquí está al detalle cada una de las variables ¿ya? toditas menos esta LF place ¿no? está ratificando que el efecto marginal puede ser cero es decir no tiene no tiene ningún efecto en las variaciones del precio el que una casa tenga o no ¿qué es esto? no es piscina ¿no? es chimenea aquí está hablando un poco de teoría repasen esto hay que repasar tienen que repasar ¿no? la varianza de un de un efecto marginal miren aquí lo que estamos hablando la derivada parcial ¿no? la derivada parcial de la variable y es respecto de una variable x una variable independiente ¿qué pasa con ¿no? cómo se cómo la estatal calcula estos indicadores está volviendo a utilizar el kitli el kitli es no calcular nada pero sí para memorizar datos ¿no? y directamente este está aplicando cómo se aplica las las variables de tipo indicador las variables dummy en modelos donde este se explique tengamos variables cualitativas ¿no? en las x cuidado en las x en la y la variable explicada siempre tiene que ser cuantitativa a este nivel si la variable y no fuera cuantitativa puede ser una variable 0 y 1 el modelo ya no se llama mco es decir ya no es regresión lineal sino se llama ¿quién me dice a ver? modelo logit probit ¿no? el modelo logit probit es una derivación del modelo de regresión donde la variable es una variable dicotómica ¿no? entonces ahí es el modelo logit probit tobit también hay ¿no? que vamos a llevar en la segunda parte del del libro este vayan analizando esta parte ¿ya? entonces dice para la aplicación de las variables indicador está usando esta variable ya está dejando de usar la otra ¿no? la butó y vayan este viendo miren de qué se trata la la base de datos les recomiendo traducir un poco pero es una base de datos ya un poquito más grande tiene mil observaciones este doce variables se trata de a ver wake ¿qué es wake? ¿quién me dice? earning earning per hour wake es salario ¿no? educación experiencia ¿qué será esto? hours work per week número de horas trabajadas por semana si es casado ¿no? si es mujer si vive en el área metropolitana si vive en zonas ¿no? zona norte zona sur como en La Paz en Estados Unidos se habla mucho de la raza ¿no? si es hombre si es blanco si es negro si tiene origen asiático ¿ya? miren tiene bastante aplicación las variables de tipo indicador como dice el libro que en otros libros le llaman dummy variables dummy ¿no? o variables ficticias también se dice o variables binarias ¿ya? entonces este la pararemos aquí chicos ¿no? entonces nos veremos el martes ya vamos sigo preparando hasta ahora no puedo terminar la guía de prácticas y y vamos a volver hacia atrás para resumir todo lo que hemos llevado para la primera parte como les decía la anterior clase ya estamos ya están preparados para una evaluación un primer parcial que me parece que estuviera hasta acá ¿ya? hasta acá sería bien saludable hemos avanzado bastante lean repasen esto ¿listo? vean como como el libro maneja todas estas variables miren como básicamente está modelando el ingreso de una persona en función de su educación a su raza si es hombre o mujer una variable de interacción cómo se define la línea de comando etcétera etcétera ¿ya? ahí quedaremos el martes nos vemos y les debería una clase no quiero comprometerme para mañana dado que estamos un poco más ¿no? como se dice relajados frente al virus y pero también este cuidado ¿no? hay que tener cuidado de las recaídas que nos pase como España quedaremos ahí chicos ¿ya? por favor entonces vamos a repasar vamos a hacer una clase de tocar temas así bien puntuales de los capítulos que hemos llevado hasta acá para luego después entregarles una guía de prácticas una una práctica para que vayan repasando tienen el libro ¿no? como pueden ver miren bien facilita la materia es seguir seguir los comandos que el libro te da tienen la base de datos tienen tienen la respuesta que se espera que salga con el estatal tiene algunas explicaciones de interpretación más que todo es cuestión de de un poco repasar repasen su inferencia estadística intervalos de confianza pruebas de hipótesis en esta a este nivel es bien es bien importante ¿no? si tienen dudas repasen su libro de estadística inferencia ahí quedaremos chicos ¿listo? nos vemos el martes listo hasta luego gracias hasta luego licenciado gracias licenciado buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches